bienvenidos amigos seguientes de radio face ecuador salvo a tu amigo jorge bonillén es de tu espacio de face express y voy a contarte que en la amazonía se cansaron de toda la indolencia de cómo los tienen botados tirados en el piso pues netamente en una de las casos que se están viendo un puente se ha caído directamente bueno pobrecita por caerse en otros casos ya puede ni existe vemos que también se da el reclamo de los ciudadanos porque han herido a su parte de los jóvenes por trabajar y cosas así y ni siquiera tienen una ambulancia para que recoja al joven que todavía no fallece pero me parece por la suerte de este gobierno va a terminar haciendo y todas estas cosas más provocan hasta mucho rechazo y sale el pueblo a reclamar que van a salir con todo a hacer paro y ojalá allí si quieran poder reprimirle estas dos situaciones que se viven en la amazonía son lo que nunca te van a mostrar en otros lados y aquí traemos recopilado para poder que tú conozcas lo que vive el país de otro lado y compartir vídeos suscríbete a youtube cedernos a redes y mejor pasemos a revisar la nota la amazonía que está completamente en abandono sigue en lo que es la minería ilegal desviando ríos afectando todo el ecuador las carreteras un desastre y ni siquiera hay ambulancia por eso el pueblo se indignó y presentamos la siguiente nota posible esquivar ese huevo por qué daño a la vía es que iba a ser hueco para allá no solamente aquí lo que pasa es que la estructura los que entienden sobre esto tienen que darme una explicación que le está pasando al puente o sea la capa asfáltica al pisar el hierro si te das cuenta lo van deformando y se va ondulando el hierro mira bien el carro verás carro pequeño es imposible que esquiva el hueco mira todo el hueco mira 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 cómo se mueve la capa asfáltica es imposible pero ven nomás de acá, ven nomás de acá venga rapidito o sea oye este puente venga para acá es de la red vial estatal si ves el puente que está allá ese puente es el primero que hubo ese puente está intacto lo que pasa es que está cerrado al tráfico pesado a los camiones a los bus sólo pueden pasar camionetas este puente es vivo y mira cómo está mira cómo está mira cómo los transporte a la gente oye porque venimos exigiendo hace tiempo y ahorita necesitamos ambulancia una persona se muere aquí desangrando tenemos otra persona herida y no tenemos ambulancia no tenemos médicos miren cómo esta persona se desangra a pocos minutos a pocos metros está la policía se estuvo llamando y no ha tomado miren miren a pocos metros está la policía y no han hecho nada y miren ahorita necesitamos la ambulancia porque venimos exigiendo hace tiempo y ahorita necesitamos ambulancia una persona se muere aquí muere aquí desangrando tenemos otra persona herida y no tenemos ambulancia no tenemos médicos miren cómo esta persona se desangra a pocos minutos a pocos metros está la policía se estuvo llamando a pocos metros está la policía y no han hecho nada y miren ahorita necesitamos la ambulancia una persona apuñaleada y estamos abandonados como amazónicos no tenemos ambulancia no tenemos médicos médicos y usted señora gobernadora cuando hacemos paro lo único que hace mandarnos la fuerza pública y ahora que nos van a decir el día que mañana que hagamos paro miren miren todavía está vivo y no hay ambulancia y no hay ambulancia que impotencia miren se muere sangrando y no hay ambulancia esa es la indignación que tenemos como se desangra un muchacho trabajador que no le hacía daño a nadie trabajando trabajando y miren cómo se muere no hay ambulancia no hay ambulancia y espero que el día de mañana la gente apoye al paro para que nos den la ambulancia todavía está vivo y se está muriendo sangrando somos una provincia petrolera carajo 79 mil barriles de petróleo diario le damos al país les mantenemos al país y no nos pueden regalar una ambulancia tener que presenciar la muerte de un joven trabajador se desangra todavía está vivo seguimos siendo locos porque hacemos paro mandarnos mañana la policía en pleno estado de la sección le vamos a separar ya no se sabe mañana que le regalen un plomazo o una puñalada como se la regalaron hoy a este joven es clara la inignación del caballero al salir a decir que ven sus narices morir el señor no pueden trasladarlo porque lo trasladó seguramente le van a indicar que si le llega a pasar algo van a ser judicializados porque ellos y en este país de avivatos cualquiera persona que quiera llevar termina jodido pero sin embargo jamás dan con las personas que están inmersas en todas estas situaciones el gobierno abandonado ellos prácticamente reclaman ayer en la amazonía sacan todo el petróleo que les sirve a todo el país para mantener lo poco mucho que nada hay en las situaciones sin embargo ellos ni una miserable ambulancia tiene otro en el caso de las vías que están hechas ahí y que por el mal uso se están reservando porque nadie le da mantenimiento así como se ven los ríos que también están sacando lo que son sedimentación para poder cambiar el caudal y después nos preguntamos por qué hay apagones en todo el país y nadie hace absolutamente nada seguiremos la pista a ver qué pasa en este caso mantente informado de otro lo que comparte vídeo y suscríbete a youtube y nos vemos hasta la próxima